La economía y el empleo, pero la indignación que tengo y que tiene el pueblo dominicano me obligan a referirme al homicidio de una pareja de pastores recién casados, inocentes en Villa Altagrado. Hoy es un día en que cuesta describir con palabras lo que uno siente, porque ninguna alcanza a expresar la indignación, el grado de dolor y la rabia que todos llevamos dentro al ver la noticia del tiroteo a cargo de policías que han arrebatado la vida a dos hombres dominicanos que tenían un gran futuro por delante. Ya me he comunicado con algunos de sus familiares, especialmente con don Servio, padre del joven Joel, para expresarle mi pésame y mi inmenso dolor. Y nos estamos por comunicar con los demás familiares. Y he querido hablar con ellos directamente, porque sólo en estos momentos y con todas las fuerzas de mi cargo puedo trasladar a esta familia la determinación de todo un gobierno y de todo un pueblo de que no vamos a permitir un acto como este. No hay palabras, pero tampoco hay derechos. Y aún con el dolor en el alma y la indignación que siento, les puedo asegurar que no voy a tolerar de ninguna manera que nadie esté por encima de la ley ni de que tampoco se puede usar la contra. Esta triste noticia me reafirma aún más mi compromiso indenunciable de una reforma policial que sea integrada, que se rija por protocolos éticos y que la lleve a ser un cuerpo que cuide y proteja a todos los ciudadanos dominicanos. Esta actuación policial, desproporcionada y fuera de los márgenes de la ley, daña la convivencia pacífica y erosiona la credibilidad de nuestras instituciones. Le he dado instrucciones inmediatas al ministro del Interior y Policía para la cancelación de estos agentes y para que sean enviados a la justicia, donde deberán responder por sus actos. Y también le he pedido que ofrecen todo el apoyo y la ayuda necesaria a la familia de las víctimas, sabiendo y conociendo que no podemos deshacer el daño causado, pero sí les puedo asegurar que se hará justicia. En este gobierno la vida humana es sagrada y no vamos a tolerar que la violencia nazca de las propias fuerzas que deban combatir. Quiero dejar claro también que la dureza de mil palabras es un aviso y una advertencia a todos y a todas. En este país no cabe ya la impunidad, la arbitrariedad y mucho menos el abuso. Para nadie ni con nadie. Toda la fuerza del Estado estará al servicio de la gente, de su gente, para garantizar sus derechos y nunca para arrebatarlos. Desde aquí y de la manera más solemne de la que soy capaz, les digo que no es tan solo, que tienen con ustedes a todo el pueblo dominicano y por supuesto a su presidente. Y pido a todo el pueblo dominicano que ore conmigo para darle paz y consuelo a esta familia que hoy sufre en este inmenso dolor. Que Dios no bendiga.